Hoy, mitad de semana, miércoles 19 de abril. Gracias por acompañarnos. Vamos a informarles que las ediciones del diario El Peruano, comprendidas entre 1826 y 1900, serán declaradas como Patrimonio Documental Bibliográfico Histórico de la Nación, tras ese objetivo, la Biblioteca Nacional del Perú. Y también Editora Perú firmaron un convenio que, bueno, permite iniciar dicho proceso. Algunos de los artículos consignados son el discurso de despedida del libertador Simón Bolívar, la Ley de Libertad de los Esclavos, que rubricó el presidente Ramón Castilla, y también el telegrama enviado desde el fuerte Arica, en que brillaba la respuesta del coronel Francisco Bolognesi, el enviado chileno, resistiremos hasta quemar el último cartucho. Estos ejemplares son, evidentemente, únicos y se salvaguardan en el local de Girón, Quilca, 556, esto en el cercado, en el centro de Lima. Bueno, y también el día de hoy se ha anunciado lo que va a hacer Perú mucho gusto en la ciudad de Tacna, que va a iniciar el 29 de abril hasta el 1 de mayo. Tenemos los detalles a continuación. Puca picante, seco a la norteña y rocoto relleno son solo algunas de las 100 tentadoras propuestas que se presentarán en la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, que este año se realizará en la ciudad de Tacna. Va a reunir a 21 regiones. La última edición en Tacna, que fue hace dos años, estuvieron presentes 11 regiones. Es decir, que estamos casi todo en Perú presente a través de la gastronomía. La feria organizada por PROM Perú se llevará a cabo en el Parque Perú. En el evento participarán restaurantes, cocina de campo, picanterías, carretillas, entre otros. La especialista en historia gastronómica, Isabela Solórzano, destacó la relación que, según ella, existe entre nuestros platos y la historia nacional. No hay ningún plato en el Perú que se espere con tantas ansias como el picante a la tacneña. En principio, por su cocción, hecha más de 10, 12 horas. Es una especie de una metáfora de la resistencia y de la espera de la devolución de Tacna a la patria. Se espera la asistencia de 30 mil personas, de las cuales el 15% serían turistas chilenos. Tiene la parte de gastronomía, que es la parte más importante. Tiene la parte artesanal, así como también va a tener clases magistrales y espacios de entretenimiento. Esta feria gastronómica se realizará del 29 de abril al 1 de mayo. Bueno, una oportunidad para conocer nuestro país a través de nuestra riquísima y variada gastronomía. Además, se espera, dentro de lo que se ha dicho el día de hoy, se espera que 30 mil turistas lleguen a esa parte del Perú. Y además, aprovechando también que el primero es feriado, Día del Trabajo. Vamos ahora a contarles que el Ministerio de Cultura, en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, organizó una importante ceremonia justamente para eso, para revalorar nuestro patrimonio histórico. Una visita a Machu Picchu, Chavín de Huántar, el Museo del Señor de Sipán y otros lugares históricos no solo nos permite conocer nuestro pasado, sino también salvaguardarlo. Muchos desconocen la importancia que tiene nuestro patrimonio cultural. Por ello, la Dirección de Gestión de Monumentos del Ministerio de Cultura ejecuta diversas acciones para su conservación, protección y, sobre todo, difusión. Labor cuya importancia fue destacada en una ceremonia realizada por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, fecha escogida por la UNESCO desde el año 1983. Conocerlos y valorarlos es uno de los objetivos que tiene para este año el Ministerio de Cultura. Para Jorge Ernesto Arrunategui, Viceministro de Patrimonio Cultural, esta magnífica riqueza cultural de la que gozamos los peruanos no debe ser desaprovechada. Yo les invito primero que en nuestra vida cotidiana reconozcamos ese valor, esa riqueza que muchas veces no nos damos cuenta o pasa desapercibida frente a nuestros ojos. Porque parte de eso en realidad es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad. La participación activa de la sociedad civil y las municipalidades distritales también juegan un papel bastante importante para la promoción de este legado milenario. Sitios que no hay excusa alguna para dejar de visitar. Nuestro país goza de tanta riqueza cultural que por suerte en cada región encontramos diversidad de monumentos. Lugares a los que se puede ingresar gratuitamente todos los primeros domingos de cada mes. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información para ustedes en la Agenda 7.3. ¡Déolos! Bueno amigos, ya estamos de regreso ya a punto de terminar. Vamos a contarles que hoy se ha organizado, se ha llevado a cabo, mejor dicho, un encuentro entre diversas organizaciones culturales de la sociedad civil para presentar la campaña Más Cultura Más Perú que propone que el presupuesto asignado al sector cultura llegue al 1% del presupuesto nacional tal como recomienda la Organización de las Naciones Unidas y además teniendo en cuenta que actualmente solo se destina el 0.32 en la presentación que se llevó a cabo en el Congreso. Hace algunos minutos en realidad contó con la participación de congresistas y del ministro de Cultura, Salvador del Solar. Escuchemos un poco de lo que fue su participación. Somos un país rico en cultura, rico en diversidad, rico en pluralidad y por supuesto rico todavía en desafíos. Unirnos a una campaña que nace de la sociedad civil pidiendo que el sector cultura llegue al menos a la recomendación del 1% que plantea UNESCO es decirnos a nosotros mismos pongamos a la cultura en el centro de nuestra preocupación, en el centro de nuestro corazón. Ojalá que la cultura alcance en la medida que sea posible para nuestro Estado ese presupuesto del 1% pero que ocupe un porcentaje mucho mayor en nuestros corazones y en nuestra convivencia. Los felicito a todos los organizadores de esta iniciativa. Les ofrezco como ministro de Cultura el apoyo para que juntos consigamos que cada vez más recursos se dirijan a la cultura de nuestro país y les ofrezco el compromiso de que estaremos de la mano de las iniciativas culturales que quieran tener un impacto comenzando por el espacio público que es el lugar en el que permanentemente nos encontramos o nos desencontramos los peruanos. Hagámoslo cada vez mejor. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos al ministro dentro de esta campaña Más Cultura Más Perú comprometiéndose en todos estos retos que tiene la cultura en nuestro país y utilizarla como herramienta para tener mayor identidad y para poder luchar contra la inseguridad y distintos males que aquejan a nuestro país. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continúen en nuestra sintonía. Adiós. Gracias.